Y en otro asunto, mire, el Sistema de Salud de Guanajuato incrementó la realización de vasectomías sin bisturí, esto en el municipio de León, aquí muy cerquita del municipio de Silao. Así lo dio a conocer el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, al informar que la jurisdicción sanitaria número 7 alcanzó un importante acontecimiento y que es precisamente en el campo de la planificación familiar con el programa de vasectomías sin bisturí para todos los leoneses. Producto de una evaluación llevada a cabo por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se han certificado a cuatro médicos, elevando a nueve el total de profesionales especializados en lo que es la realización de vasectomías. Recordó que el año pasado se marcó un récord con la realización de 1,091 vasectomías sin bisturí, superado significativamente la meta establecida en un 103.9% en total. Daniel Díaz resaltó que este éxito es un testimonio del compromiso y también de la dedicación de nuestros médicos en el programa y agregó que hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían realizado un total de 742 vasectomías sin bisturí, lo que representa un importante número, además de que se registra con el 70.6% de la meta anual establecida en 1,050 procedimientos. La vasectomía sin bisturí sigue siendo una opción importante y afectiva de la planificación familiar, por lo que el sistema de salud está comprometido en seguir brindando este servicio para la ciudadanía.